Este es el otro estilo de anillo con el logo más discreto, ahí lo puedes ver en el cuadrito. Te sugiero ver las fotos, en las fotos está tomada con la cámara diferente y se aprecia mejor. Es de acero inoxidable con color oro, pregunta por favor por talla antes de ofertar, ya que se venden en algunas tallas más rápido que otras. Checa las fotos para que veas los detalles, verás que bonito está y muy bien elaborado.